DINERO 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 Un poquito Igual, eh. Mirá Mirá Fíjate Santi, que como es mucho tiempo pasa en el inicio, yo creo que se ve hasta el desnivel de la caída. Puedo jugar como si fuese un patter ¿Entiendés? . Por ahora me voy cero. . . . No, 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 no. No, 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 no. La pregunta estuvo buena, Mario. ¿Esto va a ocurrir alguna vez en algún torneo? Y sí. Pasa siempre. Nada, viste, la idea es que tenga una línea imaginaria y que quiera pasarla ahí por el centro. Porque sí, le va a pasar. Todos cuando jugamos, miramos la línea e intentamos que pase por algún lado. Exacto. Hay otro que por ahí, no sé, si tiene una caída apunta a determinado lugar y otros al revés, en el cual me incluyo, imaginamos cuál puede ser la trayectoria de la pelota. Sí, uno imagina, sí, ve algo y allá va. Claro, sí, pero tenés otros jugadores que, por ejemplo, te dicen, no sé, tres dedos a la izquierda, por decirte algo. Entonces enfocan esos tres dedos. Y otros no, otros por ahí se imaginan cuál puede ser el recorrido de la bola. Aparte lo ayudás a concentrarse precisamente en ese momento, ¿no? Sí, porque a los chicos normalmente los que más les cuesta, o yo creo que más que costar, es distracciones en el pater. En el pater, en el pater se distraen bastante ellos. Pero bueno, así que algunos ejercicios como para que, nada, intenten concentrarse un poquito más y prestar un poquito más de atención. Es poner un poco de atención al plan de juego, ¿no? Sí, sí, es la idea, es la idea, viste, que cuando jueguen, por lo menos no tengan con la típica de todos los jugadores, ¡oh! y la maté en el green. No, no, no. En el green hay que jugarlo, Luquis, más acá. Creo que es como en todas las cosas, la técnica te ayuda a superar malos momentos también. Totalmente, totalmente. O sea, no sé si viste, estaba mirando el primer torneo de las Fedes, y Dustin Johnson venía 11 menos en el 11. Y el flaco, cada pater después, claro, quería hacer 18 menos, evidentemente. Lo miraba, lo estudiaba, de acá para acá, bueno, no pudo bajar ninguno más, pero, viste, no dejó de su rutina de poder buscar cuál podía ser el movimiento de la pelota para intentar bajar los hoyos. Trabajar, trabajar y trabajar. Sí, 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 no hay otra, es la única. El picho lo vamos a tener, ¿no? Sí. Bien. Vamos a hacer un tiro bajo. ¿Cómo vas a hacer el tiro bajo? Yo. A ver. Bici, lo tengo que explicarle a alguien, ¿cómo es? Yo. Que el pelo no vaya para acá, ahí va, sino que se queda acá abajo. Bien, me gusta. Pero no hay que poner el pie derecho. Tienes que cerrar la cara, ¿no? Bien, me gusta. Me gusta ese concepto, a ver cómo es, Steve. Pero explícalo, explícalo. Perfecto. Primero hay que pararse, obviamente tener un palo, una pelota ahí. Después tenés que poner el pie derecho, apoyás el palo, te inclinas un poquito. Bien, ¿y el finish? ¿Cómo es? Acá. Bajito, muy bien. Bien. Bien, yo puse una soga acá. Sí. Si la pelota pica después de la soga, estaría muy fuerte. ¿Estamos bien? Vamos a tratar que pique antes de la soga y corra hasta la bandera. ¿Quién es el mejor aprochador acá? ¿Quién es el mejor? Y ahora lo vamos a ver. Vamos a hacer una competencia para ver quién es el mejor. Perfecto. Bien. Así que primero es práctica y después vamos a hacer una competencia. A ver, bien o más. Ahora sí, ¿viste? Esa es la idea de este tiro. Por eso tienen un pinch en la mano. Me gusta. Para arrancar me gusta. Ah, pero no tiene que pasar arriba de la soga. No, y esa es la idea. Ah. Ahí como una, mirá que corre. Sí, muy mal tiro. Muy mal tiro, pasó antes. Mirá. ¿Por qué no entiendo? ¿Por qué se la soga y no entiendo? ¿Quién explica? ¿La puedo explicar? A ver. A ver, espera. No, 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 no. Porque me voy a explicar así. Primero, me voy a estudiar. Luca, ahora no tiene. Nadie te preguntó. A ver, a ver, a ver. La pierna se tiene que picar antes de la soga. Lo que pica después es muy fuerte. A ver, te pica aquí. ¿No se entendió? ¿Y ella no pira? No, no se entendió. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. A ver, títico, a ver, títico. Me vas a incomodar un poquito a tu sitio. Pero a la larga va a ser mejor. Es una bola, eh. Porque está muy arriba, entonces te la terminás sacando encima la pelota. Mario, ¿qué días está la escuela funcionando? Sábado y domingo ¿Horarios? Tenemos varios horarios Arrancamos 10 menos 10 A 11 menos 10 De 11 a 12 De 12 y 10 a 1 Y creo que vamos a abrir ahora uno más De 1 y 10 a 2 menos cuarto Intenso Esos son los horarios Contame, ¿a dónde deben dirigirse si se interesan En traer a sus chicos o...? Mirá, la idea es que Es llamar al club Marroplata Golf ¿Sabés que no tengo... ¿A Playa Grande? Sí, a Playa Grande Si no, después cualquier cosa Te doy contacto de Julito Olivares Ah, bárbaro Estamos bastante cargados Esa es la realidad, Hugo La verdad es... Bueno, eso es bueno Estamos muy complicados con el tema ahora Te diría que no tenemos Tenemos gente en espera, ¿viste? Tenemos que ver cómo armar Así que estamos... Por suerte, gracias a Dios Están bastante chicos Bien, me alegro Sí, creo que es general Porque vi que también Todas las demás escuelas También tienen bastante chicos Sí, sí, sí Están creciendo sumando La historia de los padres Que me encantó Sí Bueno, el acantilado Sé que tiene muchos chicos Así que, nada, buenísimo Trabajo para los profesores Sí, trabajo para los profesores Por suerte Nada, que todos colaboren Que colaboremos todos en general Con vos también hay que colaborar Porque es lindo Que a uno lo filme Que pases a filmar La escuela de menores Pero estaría bueno, ¿viste? Que digan, Hugo ¿Qué necesitas? Hugo, ¿en qué te podemos dar una mano? Sería fantástico A mí me encantaría saber eso Gracias, Marito No, por favor Muchas, muchas gracias Te lo mereces, Hugo Es la realidad Gracias, Marito ¿Qué son esos pasitos? Últimas pelotas por acá No, por favor H àño Año Gracias por ver el video.